...un aro de esperanza, así como este sol que me está a salir, así también, me ha llegado un poco la confianza, lo que siento también, pues, una decena de ellos se han acercado aquí para poder colaborar con los damnificados, han entregado algunos víveres, algunas botellas de agua, algunos colchones, continúan ellos, este, pudiendo llevar, tratando de sacar lo poco que han traído, pero siquiera, ya los esfuerzos se sienten en esta zona donde también han llegado maquinaria pesada para poder, de alguna manera, despejar esta zona y así pueda facilitar. Estamos justamente conociendo acá la historia de la familia, de esta familia aquí, Rodríguez, que nos contaba que lo perdieron todo, pues, ¿no?, en este Huayco, lamentablemente, al interior de su vivienda, donde al menos al día de hoy hemos traído algunos víveres para poder ayudarla de parte de los vecinos, ¿no? Señora, una situación difícil que atravesamos aquí. Sí, para mí sí, bien difícil todo esto, ¿no?, por lo que hemos perdido, como dice mi negocio, todo, de esto vivíamos, pero ahora ya todo se perdió. Ahora poco a poco se vienen, digamos, colaborando las personas acá, algunos empresarios, algunos vecinos, ellos nos contaban que cuestan más de 30 años acá y es la primera vez que se sienten sorprendidos, al igual como los vecinos que se han sumado a brindar los esfuerzos, ¿no? Sí, así es, amigo, así es, con algo, siquiera no, este, con un granito de arena, como se dice, no, apoyar acá a nuestros hermanos de la zona baja. Es muy lamentable todo esto lo que está pasando y la naturaleza es impredecible, ¿no? No se espera, pero yo también vivo como 30 años acá y nunca he visto todo esto. Es la primera vez que estoy viviendo. Invitarlos a los amigos de buen corazón, apoyar acá a la gente que de verdad lo necesita. Justamente, porque no necesariamente con objetos, ¿no? También muchos de ellos nos han ayudado trasladando los productos, los víveres, para poder traerlos hasta aquí. Y siquiera sumando un poco de esfuerzos también en algunos vehículos mototaxistas, han llegado a esta zona, una de las más afectadas acá en Cineguilla, como puedes ver, son kilómetros de lodo, tierra, piedras y casas derrumbadas, las que han vivido cientos de familias que quedaron acá incluso atrapadas toda la madrugada. El llamado también a la municipalidad, quien se hizo presente hace tan solo unas horas con maquinaria pesada para poder, de alguna manera, liberar los escombros. Y estamos trasladándonos junto a ellos. ¿Por qué? Porque te cuento, Lorena, que pues hasta hace unos minutos había alertado que nuevamente el huayco iba a llegar a esta zona. Te escucho. Nos preocupa que el huayco vuelva a llegar, que sigan las lluvias y te agradezco por mantenerte en el lugar, acompañar a todas esas familias que tanto necesitan de nuestra ayuda y de visibilizar su realidad para que llegue la ayuda del caso. En este caso, todos estos vecinos de Cineguilla, ¿qué es lo más urgente? ¿Hay agua potable? ¿Hay donde comprar comida? ¿Hay luz eléctrica? ¿Qué es lo más urgente? En un colegio. Allí se han puesto carpas itinerantes y algunos ingresan acá. ¿Por qué? Para rescatar a las mascotas y algunos animales de ganadería. Pues esta zona era, digamos, dedicada a la agricultura y a la ganadería. Todo esto ha quedado devastado. Entonces ellos ingresan para poder rescatar a los animales que han quedado afectados por este huayco. Queríamos conversar justamente con algunos veterinarios para que nos cuente qué se hace en esta situación. Porque vemos a animalitos completamente enlodados, ¿no? Muchos de ellos incluso con dificultades para respirar. Y esto también está afectando a las personas, no solo a ellos. Ellos están, como vemos, acá ingresando a sus viviendas, intentando rescatar lo poco que tienen al interior. Señor, vamos a conversar acá justamente con esta familia que nos contaban, pues, que tenían acá su negocio, ¿no? Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Habíamos hablado con su mamá hace unos minutos. ¿Ella dónde se encuentra? Es una adulta mayor. Sí, ella se encuentra. Está en el colegio ahorita. Está recibiendo ya los cuidados. Sí, sí, está recibiendo los cuidados. Queremos apoyo de acá, de los alcaldes de Pachacamá, que nos vengan a apoyar. Mira cómo quedó. ¿Qué es lo que se está necesitando? Vamos a ingresar con usted, por favor, para que veamos cómo ha quedado. Lo han perdido todo. Todo. Qué triste. Su fuente de trabajo, Lorena. Esto realmente es desconsolado. Lo han perdido absolutamente todo. Todos vamos acá a ingresar junto a Germán, con el cuidado debido, por supuesto, pero mira, es una suerte y una bendición también que, pues, el techo no ha caído encima cuando ellos han ingresado a rescatar lo poco que tienen, porque quedaron horas, ¿no? Su mamá me contaba la angustia también porque han estado cargando las cosas desde la mañana. Sí, desde la mañana, desde las cinco de la mañana estamos cargando todo lo que se pudo rescatar. Tú mismo ves cómo está, lo que se pudo se rescató y toditas las cosas están adentro tiradas, las camas, los colchones están perdidas. Lorena, como decimos nuevamente, el llamado de ayuda a todos los vecinos para que pueda llegar a esta zona. Muchas gracias, Bruno. Te agradezco la información. Estamos muy al pendiente de lo que pasa en diferentes zonas. Tiene guía un lugar donde de repente usted con su familia dice voy a pasar el fin de semana, voy a pasar un domingo.